Y te esperé este día y no ha llegado mi vida Estaba el sol y yo, cuando todo mi amor te esperaba Cerrado como un cuervo, y con ganas de escapar Puntaje final Banda Breaking the Laus, 407 puntos Banda León Negro La banda clasificada es Breaking the Laus Muchas gracias por habernos elegido, la verdad ensayamos harto Muy feliz la verdad de haber pasado gracias a los coach y a los jurados también ¿Costó o no costó? Costó, la última canción la escribimos en una hora y nos salió bien ¿Cuánto tiempo ensayando esta semana? Uff, a todo, dar 25 horas al día Para vos, Walter A ver, ¿qué le vas a decir a Walter? No te necesitamos, Walter Felicidades, que todo esto te gusta Y espero que, como siempre, lo sigas haciendo bien Bueno, Dios lo quiso así y no nos salieron las cosas Así que hay que seguir trabajando Y agradecido con esto, con los errores para saber aprender de eso La verdad, tuvimos poco tiempo ensayando nosotros Y eso, la verdad, nos hemos sacrificado también bastante Pero los ensayos fueron pocos En realidad, no nos fue muy bien Pero nosotros vamos a seguir adelante Nos encantó como salieron los ensayos Acá no nos fue tan bien Hay otra oportunidad Nos vamos a preparar más esta vez Supieron aprovechar las canciones y los consejos que le dieron los coach E hicieron lo que tenían que hacer Más ensayo también, les hace mucha falta Pero sobre todo, tratar de inspirarse Y darse cuenta de que esta es una competencia muy fuerte Como se ha podido ver hoy Estuvimos comparando y jugando Y bueno, estuvo también interactuando con los chicos Le gustó, la verdad, que se emocionó Y se enamoró también Hay muchísimo talento en Bolivia Este espacio es realmente un privilegio Para todos aquellos músicos que quieren tener su lugar Y bueno, en P.A.T. en la banda se lo brindamos ¡Suscríbete al canal!